...y me llevé para el infierno con todas mis abiertas No sé si habrá algún mundo donde las almas se tiran Tuvimos hoy la pierna y la quita un poco perdida Mi casa que sale perdida, vaya en el monte de mi familia Yo viene triunfado acá, me besa que besa, a ver por ti Donde sonido del pedregal, que es la cruz que el viento va Toda lo que no está mi dolor, silencio y unirte, voy al sol Donde sonido del pedregal, que es la cruz que el viento va Votando ruedas a mi dolor, silencio y unirte, voy al sol Donde sonido del pedregal, que es la cruz que el viento va Votando ruedas a mi dolor, silencio y unirte, voy al sol Votando ruedas a mi dolor, silencio y unirte, voy al sol Votando ruedas a mi dolor, silencio y unirte, voy al sol Votando ruedas a mi dolor, silencio y unirte, voy al sol